Javier Gándara Magaña, la semana pasada tu cuñado pagó una publicación argumentando la generación de empleos en las granjas pesqueras en la presa El Novillo. No dijo que las granjas no tienen el señalamiento mínimo y por esa irresponsabilidad se mataron dos pescadores. No presentó los permisos de la Comisión Nacional del Agua. No cumplió con lo establecido en el permiso de la Semarnat. Las aguas negras que generan sus trabajadores van directo a la presa, que es el agua que consumimos en Obregón y en Hermosillo. Tampoco dijo que Guillermo Padrés les regaló 14 millones de pesos de nuestros impuestos que eran para pequeños productores y que ustedes los simularon como pequeños productores. Si de esa manera piensas generar empleos en Sonora, entonces nos vas a desgraciar.